Soy Luis Citarroni, editor en La bestia equiláctrica, y bueno, voy a contar un poco la historia del mármol, no el relato, porque el relato para qué lo voy a contar yo si lo cuenta muchísimo mejor Aida, sino cómo fue que la editamos, y algunos pormenores, la publicamos gracias a César, que tenía una política de generosidad muy especial con las editoriales pequeñas, con las editoriales independientes, y nos regaló este original de él, y tuvimos muchísimo éxito, cosa que es muy lógica, porque es un libro precioso, es una historia genial, y a la vez es una historia muy digna de Aida, es una novela completamente airana, completamente llena de invención y de imaginación. Creo que con el tiempo los críticos van a poder detectar períodos en Aida, y este creo que pertenece a esa especie de zona que es como una zona urbana, que puede verse en muchas otras novelas, como si él delimitara mucho el campo de acción y se ocupara de los deliveries, de los lugares próximos a su casa, de los supermercados, y lo hiciera con una especie de minuciosa integridad, que a la vez, a la vez que es una integridad, es una cosa muy plural. De cualquier manera, esto comienza tempranamente en él, en una novela tan bella como es Los fantasmas. Pero también se podría hacer como un recorrido, una especie de diagrama de novelas por asociación, y bueno, no es el momento de hacerlo. Sencillamente el mármol es preciosa, desconcertante, y nos va dejando sucesivamente sin aliento. Escrita con el estilo muy peculiar a quien se le suele achacar la cantidad de libros que escribió. En lugar de celebrar eso, somos tan poco generosos que le achacamos que haya escrito mucho. El mármol es una novela que cautiva desde el primer momento, porque empieza con una especie de visión muy particular del personaje, que se ve forzado a verse. Esto combina la acción que va a ocurrir en la novela, que es como una acción, como siempre en Aila, un poco oblicua y onírica, y esta visión de sí mismo que el personaje se hace, es como una manera muy diametral de leer e ir al cine. Música Música Música